Máximo de diez minutos. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señoría. Mire, señor consejero, he escuchado atentamente, porque la verdad es que estaba muy pendiente de cuándo iban ustedes a presentar este plan. De hecho, lo pedimos en mi grupo parlamentario, a ver si nos lo podían dejar antes, para ver si lo podíamos leer antes, cosa que creo que hubiera sido lo suyo, ¿no?, que pudiéramos ver verdaderamente esos siete puntos estratégicos y tal. Verdaderamente, de lo que usted ha contado, aparte de palabras grandilocuentes, de cosas que se van a hacer, no me ha quedado claro exactamente qué van a hacer, que lo van a resolver, eficiencia, transparencia, todo eso, pero no veo los contenidos. Aquí no veo, ni muchísimo menos veo un diagnóstico de qué está pasando en las listas de espera y qué ha pasado con los pactos de gestión que ya hicieron en noviembre y diciembre. El otro día leí que las listas de espera, digo porque es una definición bastante clara, es uno de los ejemplos más claros de la política y planificación sanitaria basada en titulares, donde la búsqueda de soluciones inmediatas ha descuidado el análisis en profundidad. Por supuesto, ese análisis en profundidad brilla por su ausencia también en este plan que usted nos ha presentado. También leí una cosa curiosa que decía que había tres metodologías para afrontar las listas de espera. Una es la planificación olímpica, que es la que usted nos ha presentado para cuatro años. Esa planificación olímpica ya me gustaría que fuera olímpica, porque en verdad lo que ha llegado a los hospitales son planes que van de tres en tres meses. Ya me gustaría que fuera una planificación realmente para cuatro años. Luego está la planificación de signo inescrutable. Esto es un tema tan complicado, las listas de espera, entiéndanlo, en otras comunidades no lo hacen, en otras comunidades no lo resuelven. Entonces, parece que el hombre nace, crece, se reproduce, pasa por una lista de espera y se muere. Algunos se mueren en la lista de espera directamente. Luego está la favorita, que es la planificación tipo sedimentación, que es acumulamos planes, acumulamos proyectos, acumulamos estrategias y decimos lo grandilocuentes que van a ser, lo bien en que van a funcionar. Luego no los evaluamos, no sabemos lo grandilocuentes que han sido, lo bien que no han funcionado. Pero bueno, sospecho que esto es parte de esa planificación de sedimentación. Desde que se marcó las listas de espera como objetivo político, sobre todo en la Comunidad de Madrid, en todas las comunidades, pero en la Comunidad de Madrid, nos hemos gastado en planes de este tipo, de listas de espera, una media de 156 millones de euros desde el inicio. Cada vez hay más planes. En todos estos años lo único que hemos conseguido es, ahora mismo, tener una lista de espera récord. Luego esto es una radiografía de lo que es un fracaso de cómo se ha gestionado la lista de espera. Y ustedes reproducen y reproducen la misma sistemática de cómo afrontar las listas de espera. En los planes que tenían los otros años, tenían una parte dedicada a la parte pública y una parte dedicada a la parte privada. Desde el año 2010 solo se ha liquidado la parte privada. Cuando empezó en el 2012, de hecho, la supuesta crisis, se dejaron de hacer las peonadas. Ustedes dejaron de liquidar la parte pública y la parte privada la han mantenido. Y, señor Álvarez Cabo, esa parte privada, nosotros en los presupuestos propusimos que se eliminara y que esa partida se repartiera por los hospitales y que fueran los hospitales los que gestionaran sus propias listas de espera. Entonces, que usted venga aquí a decir que se ha dedicado a partidas, ustedes lo único que han hecho es un cuarto de esa partida destinar de lo privado a lo público. Luego, tres cuartas partes siguen estando como una partida para hacer derivaciones. En la elaboración de estos planes de listas de espera ha habido sofisticadas fórmulas. La mayoría no han estado nunca al servicio de solucionar la lista de espera. La mayoría siempre han estado al servicio de la derivación, de la creación de lo que llamamos las peonadas, que es una fórmula absolutamente perversa, una fórmula absolutamente inequitativa entre los profesionales. Para los que no sepan de qué estoy hablando, es horario extra de los profesionales que se paga a tiempo de lujo. Es como una especie de lujo que se tiene por las tardes, que es completamente ineficiente y ustedes siguen utilizando esa misma formulación. Efectivamente, todo esto parte de una proposición no de ley que hicimos desde el Grupo Parlamentario de Podemos. Le paso a leer, ya lo ha leído usted, creía que usted iba a hacer hincapié en el plan, no en leer lo que ya aprobamos, pero bueno, modificar el procedimiento administrativo de inclusión en la lista de espera, que se lo exigimos aquí. Hombre, ahora por lo menos no nos dé lecciones ni dé lecciones al resto de comunidades de lo bien que hacemos en Madrid cuando llevamos 11 años haciendo trampas. Creo que por lo menos habría que tener un copito de humildad. Pero es que, hablando con los servicios quirúrgicos, resulta que en el nuevo plan lo que no cuenta usted aquí es que una de las condiciones que les han puesto a los servicios quirúrgicos para cobrar esas peonadas, una de las condiciones es que no metan más pacientes en lista de espera de los que pueden operar. ¿Pero qué condición es esa? O sea, les están diciendo que no aumenten las listas de espera. Por favor, dejen ya de hacer trampas. Los servicios quirúrgicos, obviamente, llega un momento que ya están hartos de hacer trampas. El segundo punto de nuestra PNL decía que unificar la lista quirúrgica en una. Como ha dicho el señor Álvarez Cabo, por ahora hay una única lista quirúrgica y a los pacientes se les sigue diciendo que no penalicen. Ha traído aquí un cartel que le ayudemos a que los pacientes admitan la derivación o a que le ayudemos a qué. Porque esos pacientes no los hemos puesto la oposición. Esos carteles los han puesto los pacientes. Esos carteles los han puesto las asociaciones de pacientes. Los he puesto yo y el doctor Freire que quedamos un día para poner carteles en los hospitales. Hombre, ya, por favor. De todas maneras, en ese cartel lo que dice es que los pacientes asuman y hagan preferencia de su hospital público. No están incitando a ningún vandalismo. Y efectivamente, el 70% de los pacientes prefieren operarse con su médico en su hospital y con su sanidad pública. Eso es lo que dice el cartel. De todos los puntos que se aprobaron hasta PNL, el cuarto a mí me parece de los más importantes y representativo. Dice, representar en el plazo de tres meses, ya ha pasado, un análisis de la disponibilidad de los recursos, tanto materiales como humanos, dentro del sistema sanitario. Me gustaría que ese análisis que han hecho en profundidad para ver cuál es el diagnóstico y cuál es el problema verdaderamente, me lo remitan. Porque en base a eso es en lo que se iba a hacer el plan de listas de espera. Y una estrategia de abordaje de carácter estructural a largo plazo. De carácter estructural. Estructural significa, como ha dicho el portavoz de Ciudadanos, con contratación de personal. No como usted dijo, donde sea necesario. No, donde sea necesario no, es que es necesario. Efectivamente es necesario. En lo que yo sé, en los servicios quirúrgicos con los que me he puesto en contacto, no hay ni un solo contrato o un tanto por ciento completamente nimio de lo que debería ser un abordaje estructural de una lista quirúrgica. Por supuesto, también nos gustaría, en esa transparencia extrema de la que ha hecho Gala, que nos hablara de patologías. Porque es que en la lista de espera hay igual un juanete que hay patología mayor, hay colecistitis, hay también, nos gustaría saber cuánto esperan los pacientes oncológicos. En fin, quiero decir, eso es transparencia. Saber, porque a mí que espere un juanete un año, pues a lo mejor me importa menos que que espere un cáncer de colon tres meses, como estamos viendo en la consulta que está pasando. Por último, me gustaría que, ya que este plan estratégico es una continuidad de lo que han hecho en noviembre y diciembre, me gustaría que nos expusiera el balance de lo que ya han hecho. Me gustaría que me dijera cuántos pacientes se han operado, pero no el número, sino qué pacientes se han operado, de qué se han operado. Me gustaría que nos dijera cuántos contratos se ha generado y cuántos contratos va a generar el nuevo plan estratégico. Me gustaría también que nos dijera cuál es el coste que ha tenido el plan que han hecho en ese mes, que usted ha dicho de diciembre. ¿Cuál es el coste? ¿Cómo se lo han gastado? Me gustaría también saber cuál es la evaluación que han hecho, porque básicamente se sigue basando en la peonada. Y la peonada es una fórmula ineficiente, una fórmula que encima es inequitativa entre los profesionales. ¿Por qué hay profesionales que tienen acceso a las peonadas y otros profesionales que no tienen acceso a las peonadas? Me gustaría también que me hiciera una reflexión de si a usted le parece esa fórmula, la fórmula de la peonada, si le parece una fórmula buena para abordar este problema. Y luego también me gustaría que me dijera qué pasa con esas listas de espera que no son mediáticas, que no están en el Consejo Interterritorial, de la que no se habla, de lo que no se saca un titular. Esas listas que le mencioné el otro día, la lista de endoscopia, la lista de espera del dolor crónico, la lista de espera de psiquiatría. ¿Qué pasa con esas listas? Ahí están las inequidades. ¿Por qué no se le ponen también peonadas a los psiquiatras o a los médicos de atención primaria que solo tienen seis minutos para ver a sus pacientes? ¿Por qué no se da la misma importancia a todas las listas de espera? ¿Acaso tiene más importancia un juanete y hay que operarlo? Ahora tienen ustedes una línea roja. Antes era 30 días, ahora son 180 días. ¿Todo juanete que pase de 180 días se tiene que operar? ¿O preferimos usar esa cama y ese recurso, lo preferimos operar a lo mejor para hacer una endoscopia diagnóstica? Hagan un estudio, hagan una planificación. Planificación es esa palabra que ustedes la nombran mucho pero que la practican bastante poco. En definitiva, permítanos que desconfiemos una vez más de este plan estrella. En verdad, en este plan estrella, que espero que nos entregue con todos los datos minuciosamente disgregados, me encantaría, en verdad lo que tenemos que hacer es una evaluación posterior de cómo ha funcionado. Y si es usted capaz ahora mismo de hacerme una evaluación de cómo ha funcionado los dos últimos meses, por lo menos tendré esperanzas de que lo haga dentro de unos meses. Muchas gracias.